1987 Era un tiempo de ilusiones Y de grandes desafíos Un tiempo de fiestas Y de recuerdos que mueven Conozco tu profesión, sé cómo es, pero tú no eres el único periodista que tiene una hija Era un tiempo para el amor Y también para el odio Y el miedo Ellos querían divertirse Pero llegaron al lugar Fuera de control La nueva tele serie de Canal 13 Yo nunca me voy a separar de ti ¿Me entendiste?